El tiempo ha pasado Y me he equivocado Quiero levantarme Y seguir tu caminar Vengo ante ti A entregar mi corazón Declarando el comienzo De una década por mi Señor Vengo ante ti Dispuesto a seguir Mi único camino, mi Jesús Yo vivo para ti Y hay un nuevo rumbo Que hoy tú me das Hoy lo he decidido Y quiero despertar Vengo ante ti A entregar mi corazón Declarando el comienzo De una década por mi Señor Vengo ante ti Dispuesto a seguir Mi único camino, mi Jesús Yo vivo para ti Hoy me has liberado Puedo ver más allá El tiempo ha llegado Nada me detendrá Hoy me has liberado Puedo ver más allá El tiempo ha llegado Nada me detendrá Hoy me has liberado Puedo ver más allá El tiempo ha llegado El tiempo ha llegado Nada me detendrá Vengo ante ti A entregar mi corazón Declarando el comienzo De una década por mi Señor Vengo ante ti Dispuesto a seguir Mi único camino, mi Jesús Yo vivo para ti Mi tsunami Tres No 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 Gracias.